El día de hoy el Consejo Nacional Electoral, Poder Electoral Constitucional del país ha anunciado el cronograma electoral, respetando firmemente las negociaciones y acuerdos que a través de un diálogo incluyente vienen desde Noruega, México, Barbado y que se ampliaron en el Acuerdo de Caracas recientemente. Venezuela, un país agredido, acosado, en guerra económica, sancionado, no ha dejado de hacer ni una elección de las que nos ha tocado. En medio de la peor guarimba 2017 hicimos tres elecciones, constituyente, gobernaciones y alcaldía y las tres las ganamos de calle. En medio de las peores sanciones fuimos 2018 a elecciones presidenciales también. Luego, en medio de una pandemia pavorosa, cumplimos el cronograma constitucional y en el 2020 se llamó al pueblo a votar para elegir como correspondía una nueva Asamblea Nacional que el pueblo cedió con su voto popular. En el 2021, año que todavía estaba crujiendo la economía, se pudo haber suspendido las elecciones de gobernaciones y alcaldía. Ahora, no, asumimos el reto porque el día de los cobardes no nació ninguno de nosotros y salimos a ganar y ganamos las gobernaciones y ganamos las alcaldías. Ahora, ellos tenían una cháchara de que íbamos a hacer una maniobra, que íbamos a provocar no sé qué conflicto mundial y que íbamos a suspender las elecciones. No nos conocen oligarcas de los apellidos, bandidos de la ultraderecha, criminales que han pedido las sanciones y no nos conocen. El CNE ha hablado, palabra sagrada, y nosotros decimos con el anuncio del CNE de elecciones presidenciales 28 de julio, ¡Amén! Vamos a elecciones presidenciales. Y estoy seguro que el pueblo volverá a dar su batalla y volverá a conquistar una gran victoria. ¡Que viva la democracia venezolana! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la unión del pueblo! Había que decirlo y lo dije, lo he dicho. Bueno, nace la gran misión de igualdad. Muchas gracias. ¡Que viva la patria! ¡Hasta la victoria siempre! Gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Gracias.